Hola, mi nombre es David. Les voy a platicar un poco de mi vida. Cuando iba creciendo, vi que el amor era mi debilidad. ¿Quieres ser mi novia? Pero de pronto, la vida me sonrió y el amor llegó a mi corazón. ¡Ay, negrita, negrita! Estoy atrapada. Jennifer, ¿te querés casar conmigo? Y es que son... ¡Desgraciado! ¿Quién es Lady I? Te dije que no te casaras y solito te fuiste a ponerla sola. ¡Hasta empezó a divorciarte! Si vos lo que necesitas es buscar nuevos horizontes. Bien, me dijo mi mamá. ¿No te casas conmigo? Si me llamas, no le voy a contestar. ¿Aló, mi amor? Sí, potas. Ustedes ya saben con quién irán a la fiesta. Bueno, la verdad es que yo sí quiero ir, vos. Pero me gustaría ir con Rosita. ¿Y qué estás pensando, Chiqui? ¿Pareces? ¡Ay, pensando! Un día me las voy a desquitar todas. Todas. Pero hoy no. Para mí, usted está poniendo los cuernos. Mi matrimonio está perdido. Y es mi culpa. Conocí a un muchacho. Su matrimonio cayendo hacia pedazos por su propia culpa. Amar es una decisión. Y cuando uno toma esa decisión, no hay obstáculo que lo detenga. Sí. ¿Y qué estás dispuesto a hacer por ella? Haría lo que fuera. Así es la locura más grande de amor que jamás se haya hecho. ¡Esto es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! Fregue vos, aquí tiran flechas Como que tiran flechas No me quejan a esos guirros que están jugando